Porque tú también lo has sido, ¿no? Yo he trabajado, o sea, bailarina, bailarina, así, de profesión, con esto, no he sido. Entonces, ¿qué es esto? Adelante, señor director. ¡Claro! Era imposible de que la nariz de Domínguez no haya olfateado a la bailarina que lleva dentro, Carla Tarazona. Ahora sí cuadra todo, recontra confirmado que el guachimán es toda una cajita musical, porque necesita siempre de una bailarina. ¡Soy de esa noche! ¡Con quién! ¡Ahora sí! ¡Perrea, mami, perrea! ¡Perrea, mami, perrea! ¡Perrea, mami, perrea! ¡Perrea, mami, perrea! Después de zambullirnos en los archivos secretos de la Tarazona, nos topamos con esta joyita audiovisual. Y es que Carlita también ha tenido su pasado como bailarina. Observen qué tales movimientos de cadera. Ahora entendemos que volvía loco a Cristian. ¡Sí! ¡Yo soy de abajo! Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba. Una vuelquecita, una vuelquecita. Para el otro lado, por tu otro lado. Así, 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 Carlita, así. Para Domínguez, por aquellos tiempos, todo ese talento de la Tarazona era exclusividad de León Arleón. Carlita sabía muy bien lo que tenía. ¡Ay, mamacita! ¡Qué calor! Pero eso no es todo, Cristian. Manda a comprar a la Chabelita una gaseosita o lo que sea. Pero que se demore y prende la grabadora. Porque Carlita nos va a romper el ojo al ritmo del tra, tra, tra. Perrea, mami, perrea. Perrea, mami, perrea. ¡Qué es, Leo! Perrea, mami, perrea. Perrea, mami, perrea. Y tra, tra. Tra, 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 tra. ¡Leo, ya fuiste! Tra, 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 tra. Servido, guachi, pero no apagues la grabadora. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso es justo y necesario. Ya que la Blue Down también meneaba esas caderas que parecen carreteras. Pantalla partida, señor editor. Que la nariz de la cumbia está ansioso por ver este versus. Miami. Y en la calle, prepamos sus orzalinas. No hay más. Y tra, 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 tra. ¡Leo, ya fuiste! Tra, 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 tra. ¡Ya vi esa cara de la zona esa noche! ¡Con bien armonía, Dios! ¡Voy! ¿Qué tal, Bania? ¿Y qué tal, Carlita? Para menear el totó. Con razón que el guachi andaba loco por ellas. Pero para que no queden dudas de que Carlita en algún momento de su vida cumplió su deseo de ser bailarina de cumbia, les mostramos esta fotito. A Carla le alocaba la idea de formar parte de una agrupación cumbiambera. Ella lideró la agrupación. Las chicas recargadas. Pero como nosotros somos recontrajustos, es el momento del versus entre Chabelita y Carlita. Pantalla partida, señor editor. Perreo, mami, perreo, perreo, mami, perreo, 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 perreo Queda recontra confirmado Que Cristian Domínguez Las prefiere bailarinas Si o si Perrea mami perrea Perrea mami perrea Que entre Leo Perrea mami perrea Perrea mami perrea Y tra 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 Leo ya fuiste Como que no 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 Pero como dice Carla Bailarina propiamente dicho No soy Estaba bailando Cuando estaba animando un evento Bailarina bailarina No es como la Como el video de Baña Eso es bailar A mi me votaron Como a la gala numero 8 Porque no bailaba ni Michi Si se nota que no baila La verdad acá entreno No baila como bailarina Pero no es como bailarina Como las que le gustan A Cristian Domínguez Pero habrá tenido Algún otro talento Porque Algún movimiento especial Tengo mis talentos escondidos Que pasa De que tipo De que tipo que De que tipo Con tus talentos escondidos Tendrías que ir a mi casa Para conversar Y te cuento Uy Por favor Hablando de casa Chris se tiene la libertad De ir cuando quiera A tu casa Bueno Tanto como cuando quiera A brevemente Tampoco medianoche Pero Pero Porque te podría encontrar Haciendo algo Yo creo que es bueno avisar Te podría dar una sorpresa Es bueno avisar Antes de Porque a veces uno no está Y hay que entregar al bebé Pues para que lo vea ¿Él se lo lleva? ¿Tú crees que si No, no, lo ve en la casa? ¿Tú crees que si Llegas y avisar Te puede Ver entregando al bebé? Ya te estás portando mal, Carla ¿Portando mal? Será bien Es lo que se merece Claro Ya quisiera Muy rápido ¿Qué? Sí Es un proceso Aparte ya te quedas con eso ¿Qué hay con eso? Tú dices que eres muy amiga De Puchongo Y seguramente que sí Pero ¿Él no crees que tenga Otras intenciones Ahora que están en otros momentos De sus vidas? Porque he escuchado Varias personas Diciendo que Él sí siente algo por ti Solo que tú No te quieres dar cuenta Yo no creo ¿Pero por qué eres Picha Globo? ¿Por qué? ¿Por qué esa canción? No sé Porque me a obvio Si realmente quisiera Algo contigo No te mandaría flores De pleno enlace La de micro No te gilaría Más inteligentemente Yo creo que está haciendo show ¿Pero cómo hablan? Se ha molestado Diciendo porque Él le ha hecho un figurito Porque es verdad Pero si las flores Las mandó antes No vamos a poder pasar Una semana Cuchugo está haciendo show Oye Todos se molestan con ustedes ¿Por qué? Yo no entiendo por qué Si a mí me encanta Pranellearlos a todos Baila marinera Baila marinera ¿Y cuándo te traen Tu lavadora? ¿Cuándo me traen qué? Tu lavadora y tu secadora Ah no Para eso ya está Para lavar ya está médica Y para secar ya está TV No, Puchugo es un gran amigo Vamos a ver los pantallazos Señor director A ver Vamos a ver ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Renzo Madrid Oye Por la decoración Por la decoración yo pensé Que era de tus hijos No A ver pantalla completa Señoras de dos Eso tengo que verlo así En pulpa caída Mira la chabelita a la derecha Posando Uno nunca sabe Cuando tiene al enemigo en casa Están compartiendo la misma copa Y mira la cara Mira la mirada de ella Compartiendo la misma cañita Mira la mirada de ella Este es un restaurante El trago amargo Se quedó contigo ¿Pero sabes lo que me parece? ¿Sabes lo que me parece a mí fuerte? Ya pues ya Se enamoró De repente en su momento Algunos pensaremos que es un error Otros no Pero lo que me impresiona Es que después de todo lo que ha pasado Lo que todo el mundo sabe Ellos se luzcan Salgan en televisión O sea Lo cara dura es lo que me sorprende De repente para ellos No han hecho nada de malo Para ellos está bien enamorarse Para ellos está bien todo Y está bien en su vida Pero la gente La gente que tiene distintos valores No lo ve así Ahora Quiero saber si algún día Tú y ella Hablaban de cosas de pareja No, jamás Nunca La gente cree que ha sido Mi mejor amiga No es que haya sido Mi mejor amiga Hemos compartido Ahí está tomando las dos colas Porque No, pero era un grupo En la mesa éramos un grupo Era de tu entorno Claro, porque bailaba con él Pero es que el hecho De que baile con él No entiende Es como que Renzo trabaja conmigo Entonces va a estar En mi restaurante conmigo Lo que pasa es que Ella salía con su enamorado Y yo salía con Cristian Otro monstruo Y se hizo un círculo Así amical, ¿no? ¿Y quién es ese enamorado? Es que trae Invítalo a la enamorada ¿Está bailando? Mira, búscalo ¿Está bailando por acá? ¿Está bailando? Ah, ¿está bailando por acá? ¿Y en dónde baila? ¿En qué programa? ¿Baila en qué programa? ¿En qué programa está ahora? ¿Ahora está bailando ahí? ¿Por acá? Ah, pero está bailando Sí, él le dice O sea, podemos Ah, no lo podemos entrevistar Me he perdido Me he perdido Mira, con la misma moneda Dice ¿Sí? Eh, todavía pone cuernos Pero con esa cara Ya también solo tú le puedes ¿Sabes por qué la gente También se dio cuenta? Porque sus propios amigos Por ejemplo Si tú ves esa foto Y ves a los amigos ¿Tú qué interpretas? Ahora que ya sabemos Es como que Las cuernos, ¿no? Pero si no puede ser Una foto así Pero con la misma moneda Quieren decirte Como que tú Le has hecho algo antes Y con la misma moneda Significa que tú Le has sacado la vuelta a él Pruébalo Yo jamás he tenido Ese tipo de actitudes Ni en esta relación Ni en ninguna otra Tú puedes decir Que jamás le fuiste Enviel a Cristiano Miguel Jamás Jamás ¿Y por qué te hacen así? Porque eso significa Cacho Pero por qué Como diciendo con la misma moneda Como diciendo Yo no te hice nada malo Te correspondía A lo que tú me habías hecho O sea, ahora tú eres la mala Pero eso lo hacen Amigas de ellas Lo hacen ¿Qué? Amigas de ellas Pero en una foto así Ah, de repente Al otro coreógrafo Ah, pero esa foto Es del 1 de noviembre Del 2016 Claro, por esa foto Fueron que hubo todo el revuelo Ahora, él ha tenido Varios alcahuetes ¿No? Que sabían De su entorno Si ves los videos Donde ustedes sacaron De todos los viajes Están juntos ¿Qué? ¿Alguna vez hablaste con él O con alguno? Jamás Con Ángelo Fugui Tampoco No eran amigos míos Ahora la familia de él La papá El papá La mamá Ellos están apoyados Se han solidarizado contigo Con él